Lo pensaría si le faltara un brazo Vaya Pipo era un buen Growlite Julia lo adoraba, cada año hacemos un ritual en su honor Venimos aquí y alzamos un chupito de elegida Mientras decimos a Ancoro, voy contigo Pipo Esperabais que no estuviera esto, porque yo ya Eh Historia de internet, mirad a la estatua que guapo Enhorora Pipo, moriré por él es el capso Gracias, Juste Te lo agradezco mucho Te lo agradezco mucho Bien Wow Que burro